Ya, estamos con nuestro colega aquí, Francisco Parra, editor de prensa, queremos hablar sobre el impacto de la pandemia en el empleo, que fue evidentemente brutal, entramos en una recesión, técnicamente en una recesión, y no solo eso, eso motivó o derivó finalmente en que tuviéramos desempleo de dos dígitos, que es una cuestión que hace rato, nosotros incluso veníamos hablando antes de pleno empleo, con empleo cercano nacional a un 6, un 7%, a que menor a 6% ya se considera pleno empleo, entonces tuvimos desempleo de dos dígitos, y además, Pancho, hay que agregarle el tema del IMASEC, de ayer, que me parece, llegó a un 20%, estamos claros que la base de comparación es muy mala, pero bueno, la economía de igual forma crece, Pancho, por favor. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Y vamos a ver cómo está la situación del empleo, de la economía en nuestro país. Algunos dicen ya con señales de recuperación, pero se llama también a la cautela, la prudencia, pero hay signos que nos dan a entender de que lo peor, al parecer, está pasando. Pero comencemos a analizar en detalle las cifras que tenemos en este panorama del empleo en Chile y también algo de la región del Bío Bío. El impacto de la pandemia ha sido brutal en el empleo, por supuesto. Y aquí nos vamos a quedar, el desempleo hoy en Chile es del 9,5%, bajó luego de harto tiempo de los dos dígitos y está en un 9,5%, la ocupación llegó al 50,6% y en la región del Bío Bío el desempleo está en un 7,3%. Es un número alto, pero no tanto como en otros tiempos, bajo los dos dígitos, que era el fantasma luego del estallido, con los efectos de la pandemia. Bueno, hay signos de mejora en el empleo, más allá de que hay harta gente que no está ocupando puestos de trabajo que están ahí ofreciéndose en los últimos meses. Pasamos a la siguiente lámina, luego de ya haber revisado el panorama del desempleo en Chile y en la región del Bío Bío. El empleo en la pandemia, Hugo, ha sido muy afectado primero por el estallido social. El estallido social como fenómeno se juntó posteriormente con el fenómeno del COVID-19 y evidentemente entre ambos dejaron el desempleo muy bajo en nuestro país. La crisis sanitaria, como no, se perdieron 2 millones de puestos de trabajo, 2 millones de empleos, en general por efecto de la pandemia del coronavirus. La caída del PIB de Chile fue de un 6% en el 2020, una caída muy pero muy fuerte en el crecimiento de la economía de Chile. La pobreza también ha subido, llega al 10,8%, superó los dos dígitos. Hemos visto la proliferación de campamentos, Hugo, las tomas de terreno, que ya hemos revisado en este espacio, es una cara también de la pobreza. Hoy día, perdón, hoy día leía un artículo del diario Concepción que dice o que titula algo así como que disminuye la clase media en Chile. ¿Por qué? Porque hay más pobres en el fondo, en el fondo más gente entró a la pobreza. Sí, y te lo puedo unir con datos de la OCDE, de organismos internacionales que hablan de que los ricos en Chile se vuelven más ricos cada día y justamente la clase media, en contraposición, va bajando en cantidad de personas, las cuales, los que se salen de esa clasificación van a la pobreza, lamentablemente, como tú dices. Pasamos al siguiente apoyo, tratando de analizar cómo se viene el futuro Hugo Varela, con este panorama que ya observamos, pero lo que viene en los siguientes meses. Se recuperó un millón de puestos de trabajo. Hablábamos de que se perdieron dos millones, se recuperó un millón ya, pero falta el otro millón. Falta el 50% de la pega para llegar a un empleo acorde y positivo, con números de desempleo no tan altos también. El desempleo bajó de los dos dígitos, lo cual marca un precedente importante, ya lo mencionamos. Registramos un récord de crecimiento económico en junio del 20,1%. Esa es la cifra del IMASEC que tú mencionabas hace instantes, Hugo Varela, del IMASEC de junio. Es cierto, estuvimos tan en el fondo, Hugo, tan mal que lo que venga después, evidentemente, va a ser positivo. Ahora, para la matemática, para las estadísticas, va a quedar este IMASEC como el más alto jamás visto en Chile antes, desde que se empezó a medir en la década de los 80, en el régimen militar. Y el impulso que se ha dado a la actividad económica, Hugo, por el desconfinamiento de muchas ciudades, regiones, con bajos casos diarios de COVID, con una baja cifra de casos activos, evidentemente que ya quedan muy pocas comunas en cuarentena. Dos, entiendo, a nivel nacional. Y una gran cantidad de zonas de nuestro país van avanzando. Ya no se quedan en el paso dos de cuarentena al fin de semana, sino que hemos visto fase tres y fase cuatro, como es el caso de Los Ángeles, acá en el Bío Bío. Y evidentemente, al haber anuncios de desconfinamiento, eso repercute en la actividad económica, repercute en el trabajo. El toque de queda, también atrasado, ayuda a que, por ejemplo, las pymes gastronómicas puedan también trabajar un par de horas más y, con ello, requerir trabajadores, justamente, en un esfuerzo mancomunado, que se ha visto reflejado, entonces, y con esto terminamos, en la recuperación de un millón de puestos de trabajo, pero todavía queda un millón también por recuperar. Pero hay signos de recuperación, Hugo, Varela. Sí, yo creo que hay signos de recuperación importantes. Es evidente que así sea, por lo demás, al abrirse los espacios, al desconfinarse, digamos, se permite el desarrollo de muchas actividades económicas. Con respecto al IMASEC, es un IMASEC mentiroso, evidentemente, es el más alto, y ahí va a caer el dato, probablemente, para la historia, como dices tú. Pero la comparación de ese IMASEC, o ese número, se consigue comparando con el IMASEC anterior, que era muy bajo, efectivamente. Entonces, por eso es que sube tanto. Lo otro, hay dos fenómenos más. Uno, el tema del empleo, la dificultad que han manifestado muchas confederaciones, organizaciones de empleo, de que ellos tienen mucho empleo y no hay manos de obra. No hay manos de obra. Y ahí pasa en la agricultura, en particular pasa en los restaurantes. Sabemos que algunos restaurantes, incluso de Concepción y Tascabanos, debieron retrasar la apertura. ¿Por qué? Porque no tenían gente que atendiera a los restaurantes. Ahí, probablemente, cundió muy rápidamente la idea, que es falsa, y por eso la queremos señalar acá, de que una persona, al momento de encontrar trabajo, pierde los beneficios del Estado. Y en varias oportunidades, acá, la Ceremi, el ministro, en Santiago lo han dicho, si una persona está recibiendo bonos del Estado y recupera el empleo, tiene empleo, es contratado, digamos, no va a perder los bonos. Eso es lo que han dicho ellos, deduzco que así deberá ser. Sí, yo creo, he escuchado eso que tú has mencionado también, se están haciendo los análisis. Yo creo que acá hay pocas personas que no quieran trabajar y saben que hay trabajo, pero no lo van a buscar. Y, por ejemplo, se quedan con el IFE, Hugo, y no quieren trabajar. Yo creo que esos son los menos. Bueno, yo creo que el chileno, el trabajador chileno, que se ha visto muy golpeado por la pandemia, quiere trabajar. Yo creo que acá ha faltado comunicación. Y no le vamos a echar la culpa a nadie, porque sabemos que estamos saliendo recién de esto, que la pandemia nos está dando un respiro, ¿cuánto? Hace tres semanas. Por lo tanto, si hay tanto trabajo y no hay interesados, bueno, hay que dar a conocer dónde están esos puestos de trabajo, para que el cesante que está mirándonos en la casa sepa a dónde poder ir a golpear la puerta. Sí, sí, sí. Y hay muchos que se transformaron. Y ahí también nos falta un ratito. Por ejemplo, si le bendizaron. Claro. Alguien que trabajaba como Garzón, por ejemplo, se quedó sin pega en la casa, obligado a reinventarse, y ahora tiene una pyme, y ahora gana mucho más plata que antes. Trabaja más probablemente, a lo mejor, no sé, no sé cuánto trabajaron las pymes, mucho más, a lo mejor. Pero trabaja y tiene una pyme, puede que no esté formalizado todavía. Yo creo que hay un porcentaje importante de la población que ha debido reinventarse, y ahí nos faltan todavía datitos para hacer algunas aseveraciones. Y donde sí hay coincidencia, Hugo, es de que, bueno, y lo voy a decir en buen chileno, el porrazo que se pegó la economía y el empleo en Chile no fue tan fuerte como se pensaba. Y eso habla bien del país, de la estrategia sanitaria, que podrá tener sus pros y sus contras, pero pudo ser peor, Hugo, pudo ser peor. Y esto nos tiene que llamar al optimismo, a no volvernos locos con esta cifra, evidentemente ir avanzando de a poco, pero de que se puede recuperar Chile, lo puede hacer si todos nos cuidamos, evidentemente todos queremos apertura, más desconfinamiento, pero no dejando de lado el protocolo sanitario. Veremos cómo se comporta el empleo y la economía en los siguientes meses, Hugo. Sí, y ojalá que tu fraseo inicial sea el adecuado, digamos, que esto ya esté pasando. Y no sea cosa que en septiembre, bueno, octubre estemos de nuevo complicados. Ojalá Dios quiera que no. Ojalá Dios quiera que no. Muchas gracias Francisco Parra. Nos vemos mañana. Que estés bien. Ahí estaba el colega Francisco Parra con este análisis del impacto de la pandemia en el...